Producción Eslava presenta al Joven Maravilla, Sonido Junior. Hola amigos, ahora estamos de regreso ya, hoy para La Habana, con su papá ya. Hoy estamos de regreso ya. Hoy para La Habana, con un sol, poco y poquito nos empieza a acompañar este programa. Todo es listo, todo es brilla. Hola amigos, muchas gracias, toda la gente de Amorgo, muchas gracias de verdad. Hoy para la gente que nos acompañan, sí, vamos a poner otro de los temas sabrosos y ricos, algo de la música peruana, ese tema no debe de faltar en la cabina, ese tema por supuesto se lo dedicamos a tu amistad de mi Glocasi, los Casibriagos, ah no, los Casihuapos, sí, no manches, no, pinche Cali, no digas mamadas. Bueno señores, vamos a poner ese tema sabroso, para que tú lo bailes y lo goces, ese tema para recordar es volver a vivir, y por supuesto este set se lo quiero dedicar, con mucho cariño para mi señor padre que aún no soy, desde la Ciudad de México, no soy, no voy en este punto de grabar. Ese tema, porque recordar la música, sí, para bailar y gozar. Vamos a poner ese tema sabroso y rico para la banda que nos acompañan, por supuesto, ya lo escuchaste, oye chiquilla, ¿te quieres casar? No, simplemente, me gusta chelear. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Peruana! ¡Eran con sabor! ¡Sándala! ¡No el de la Milunio! ¡Para el Benquete y Mónica! ¡Echo Chapa! ¡Ahí! ¡Só la gente de pueblita la bella! ¡Oye chuchilla! ¡No! 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 Pregúntale primero si me puede mantener Pregúntale primero si me puede mantener Eso se llama Yo no sé trabajar, solo sé vacilar No me gusta enamorar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Para el Paco, Alexis el tío, para el Barney, para el Luigi, para el Toño, Jesús A él, ese famosísimo Calaverín Esa voz Oye chiquilla, ¿te quieres casar? Simplemente me gusta chelear A él Porque serán cumbias peruanas Y no seas así Esa voz Oye chiquilla Oye chiquilla Es así A él ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que me hablaste de mí? A tu papá Pregúntale primero si me puede mantener Esa voz Pregúntale primero si me puede mantener Que venga la letra Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Esa voz Me gusta enamorar Pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Cumbia 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 Peruana Cumbia Cumbia Peruana Esa es la canción Esa es la canción del Arturo 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 Cumbia 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 Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!